Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola, por acá Buenas noches Gracias Gracias ¿En qué le vamos a servir? Yo estoy esperando a alguien Así que después me toma el pedido, por favor Vean la carta, por favor Oye, cabrón, cacharón Ella es la Natalie Chile, la del Morandé Uy, qué linda ella Oye, cabrón Haríamos buena pareja nosotros dos Conmigo, qué loca Ustedes saben que ella fue en Mi Mundo Sí, ella fue en Mi Mundo La eligieron en el año 2008 Mi Chile para Mi Mundo Y eso fue en Sudáfrica, también en el 2005 La eligieron Mi Fotogénica En otro festival, en el Miss Hair O sea, en Miss Tierra Y también este año se ganó el Miss Rostro en Bolivia Así que ella se ha ganado muchos premios No, qué loca ¿Y cómo sale todo eso, tu pato? ¿Por qué todo eso sale a las 1017? ¡Ay, me da más rabia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tiene Monandero en compañía. ¡Buena, David! Perdón, perdón, perdón. Oiga, ¿cómo es trabajar en la tele? Mira, es muy entretenido, pero es sacrificado. Hay muchas responsabilidades. Oiga, ¿y le puedo hacer una consulta? Dígame. El Kike ya se la mostró. No, pues si le mostró la camioneta nueva, si se compró una nueva. Ah, ¿verdad? Si se compró una nueva. Sí, se le mostró muy linda la camioneta, muy linda. Oiga, a mí me gusta cuando usted hace las menciones. ¿Te gusta? Sí, y baila así. A los Kike, a los Kike. Ay, qué buena. Con respecto a eso de las menciones, pongamos una pelada al tío. ¿Sabe qué? A mí me gusta cómo la hace usted.